El primer libro de los reyes Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David su padre Salomón dio oculto a Astarté, diosa de los fenicios Y a Moloch, el abominable ídolo de los amonitas Hizo lo que el Señor reprueba No se mantuvo plenamente fiel al Señor, como David su padre Sobre el monte que está frente a Jerusalén Construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab Y otro a Moloch, ídolo de los amonitas Y también mandó construir altares Para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses Esto irritó al Señor Porque Salomón había desviado su corazón del Señor Dios de Israel Que se le había aparecido dos veces Y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses Pero Salomón no lo obedeció Entonces el Señor le dijo Porque te has portado así conmigo Y has sido infiel a mi alianza Y a los mandamientos que te di Te voy a arrebatar el reino Y se lo voy a dar a un siervo tuyo Sin embargo Por consideración a David tu padre No lo haré durante tu vida Sino en la vida de tu hijo Pero no le voy a quitar todo el reino Por amor a mi siervo David Y a Jerusalén Mi ciudad predilecta Le dejaré a tu hijo Una tribu Acuérdate de mí, Señor Por amor a tu pueblo Dichosos los que respetan el derecho Y practican siempre la justicia Acuérdate de mí Por amor a tu pueblo Visítame con tu salvación Acuérdate de mí, Señor Por amor a tu pueblo Emparentaron con los gentiles Imitaron sus costumbres Adoraron sus ídolos Y cayeron en sus lazos Acuérdate de mí, Señor Por amor a tu pueblo Inmolaron a los demonios Sus hijos y sus hijas La ira del Señor Se encendió contra su pueblo Y aborreció su heredad Acuérdate de mí, Señor Por amor a tu pueblo Evangelio según San Marcos Al partir de allí Se fue a la región de Tiro y de Sidón Entrando en una casa No quería que nadie lo supiera Pero no pudo pasar inadvertido Pues enseguida En cuanto una mujer Cuya hijita tenía un espíritu inmundo Oyó hablar de él Entró y se postró a sus pies La mujer era gentil Sirofenicia de origen Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio Él dijo Primero debo alimentar a los hijos A mi propia familia Los judíos No está bien tomar la comida de los hijos Y arrojársela a los perros Pero ella respondió Es verdad, Señor Pero Hasta a los perros que están debajo de la mesa Se les permite comer las sobras del plato de los hijos Entonces él dijo Buena respuesta Ahora Vete a tu casa Porque el demonio Ha salido de tu hija Después de entrar en su casa Encontró a la niña echada en la cama Y que el demonio se había ido Y que el demonio se había ido